Fito querido, compañeras, renuevo el saludo en esta hermosa mañana, mañana de viernes, mañana luminosa, mañana espectral, como la camisa de quien tengo aquí al lado, que fue número 10 de las inferiores de Lanús, no llegó a primera, no se va arriba de un cine en el barrio de Avellaneda, pero bueno, se identifica con el acervo rioplatense. Gustavo, ¿estás listo para salirle al ómnibus, para salirle al toro, para bueno, ver qué pasa, ver qué nos fluye arriba del micro? Pero por supuesto que sí, sí, soy feliz, estoy apelando a mi memoria emocional, recuerdo los momentos cuando me subí arriba de los colectivos hace muchos años, y para ganarme la moneda del día, estaba buenísimo. Gustavo, en tu adolescencia, ¿verdad que vendías sopas en los mercados, sopas paraguayas en distintos mercaditos, ahí estabas como de feriante? Era vendedor ambulante, sí, me encantaba las ferias, me encantaba todo lo que tiene que ver con las artesanías también, la calle, la calle. Bueno, vamos a ver si acá este bondi nos deja subir, a ver, chofer, ¿nos permite subir? ¿Nos permite subir a hacer un arte? ¿Nos dice que sí el chofer? ¿Nos deja subir? ¿Sí? Ah, pasa, me dice que pasa, creí que sí, pero me decía que pasaba. Caballero, dígame, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Sergio Daboy Carrasco La Rosa. Bueno, tenemos 10 segunditos, dígame qué tiene, a ver. Tengo 74 años y vendo hace 20 esto, que te lo voy a regalar a ti, y a los que están allá porque los escucho. El fito que se siente, que ayer está siempre parado y las otras chicas sentadas, que se siente de una vez, y que no use camperas de dentro. Bueno, gracias, vamos arriba, vecino, el vecino, bueno, hablando de cosas que pasan en la calle, de fluir, el vecino que nos regaló, Aurora Quiria, historias de amor y aventura, 20 pesos, así que bueno, si lo ven en la calle, por supuesto, nada. ¿Escuchaste lo que dijo? La parte final creo que es que se lleven camperas de adentro. Es una metáfora maravillosa, ¿no? De sacarse el frío desde adentro, es un poeta ese hombre. Claro, filosófico, camperas de adentro. Me quedé que se lleven camperas de adentro. ¿Qué habrás querido decir? Y para mí que el frío se saca desde adentro hacia afuera, ¿no? Pongámonos las camperas adentro, está bueno. Claro, aparte lo dijo y se fue rápidamente, ¿no? No, dejó la información así en el aire y quedé absolutamente absorto. Yo escucho. ¿Qué lo tengo? Escucho, sí, escucho muy bien. Escucho muy bien, lo escuché, lo escuché. Gustavo, a ver, vos te presentás el 11 de noviembre porque me están diciendo, claro, en la emoción de la primera conversa nos dije que el 11 de noviembre te presentás en la trastienda que vas a estar tocando para todos y todas. Ahí tenemos algo más programado para estos días que van a venir, ¿no? El 11 de noviembre acá en la trastienda Montevideo. Sí, en unos días nos estamos yendo para España y cuando venimos, cuando volvemos, vamos a hacer San José, el 10, el 11, la trastienda Montevideo y el 12 Rocha. Gustavo, tenés un gran cancionero vos en tu historia que nos ha hecho vibrar, no solamente con los 10 discos de la Versuit, sino también con la caravana mágica que también tiene un mensaje muy distinto, un Gustavo renovado, ¿no? Y esta última etapa tuya, arriba de un micro, arriba de un ómnibus, ¿qué es lo que se canta, qué es lo que se toca un viernes a esta hora casi primaveral? Hay una canción que conoce casi todo el mundo porque ya forma parte del ADN de estas calles, es La Bomba Loca. Hasta inclusive fue cortina del programa de Petty, entonces que lo escucha todo el mundo. Así que supongo que es una canción que va a alegrar un poco el corazón de la gente, así que vamos a cantar esa. Qué lindo, che, ¿qué te pasa cuando tu tema llega a la cancha, no? Cuando lo canta la barra, cuando el equipo sale a la cancha y hay un tema de Versuit, ahí de repente, bueno, la bolsa de los más conocidos, pero hay otros que también, ¿no? Están ahí. Cuando ves la tele decís, pa, qué fuerte todo esto, te gusta, no te gusta tanto, ¿qué te pasa con esa obra que salió de tu puño, de tu letra, de tus emociones y que ya no te pertenece, digamos? Nunca me pertenece una canción cuando ya la canto. Y cuando la escribo, cuando la hago, la regalo. Y que llegue a la gente y que la gente la tome con su corazón, porque la gente de la cancha toma las cosas desde el corazón, no desde la cabeza. Es, ya está concluida la obra, la obra ya, este, cobró vida. Qué rico. Gustavo, te hago una personal, soy fanático de la Mona Jiménez, hiciste el Federal para su disco Trilogía, en la tercera parte, disco número 73 de Carlitos. Sos parecido a él cuando... Tengo un aire, ¿no? Claro, tengo un aire, ¿viste? Que como que está... No lo jodas, ¿no? El meneo, ¿no? El meneo de cadera del cuarteto. Sí, 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 con los piernas y todo así, pero claro. Sí, ¿qué es componer con alguien tan grosso como la Mona? ¿Qué te pasó en ese tema en el Federal? A ver, viene, ¿eh? Bien. No la parás, ¿eh? Y para disimular, mordó un cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo, devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver Nuguito su generosidad. Bueno. Bien, buen calentamiento para salir. Siguen sin pasar, Bondi, por acá es el lugar donde en realidad pasan más ónibus en Montevideo, pero no estamos teniendo suerte en la mañana de hoy. Sí, ¿viste? Viene un C1, me dicen atrás, porque claro, vamos a preguntarle a la vecina, vecina, buen día, ¿qué está esperando usted, vecina, para tomar? Para ir a la terminal. ¿A la terminal Tres Cruces, a usted? Sí, a las Tres Cruces. Claro, porque nosotros estamos esperando un ómnibus hace un ratito y no pasa nada, vecina. Vio que pasa la vida, pasan los años, pero no pasan los ómnibus en este momento. ¿Va para el interior del país, vecina, usted o no? Soy del interior del país. Qué lindo, ¿de qué lugares? De Florida. Qué bueno, Florida, hinchas de Quilmes, ¿de Florida o no? ¿De qué equipo de fútbol de Florida? De River. De River, hay clásico ahí, ¿no? Sí, hay clásico, sí. Bueno, vecina, frene, no sé si a uno o a si con la vecina nos subimos al micro con la vecina, al ómnibus con la vecina, para que Gustavo Cordera regale su arte y, por supuesto, podamos llegar a los estudios de TV Ciudad, de Ciudad Viva, en esta mañana trasladados a la esplanada de la Intendencia de Montevideo. Fernando, ¿no deja subir, chofer? ¿No deja subir con el artista? No, no tenemos carné, vecino, pero es un ratito hasta la Intendencia y nos baja ahí. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿No dice que sí? Estamos en vivo, gracias al querido chofer. ¿Cómo es su nombre, chofer? Leonardo. Bueno, gracias, Leonardo. Me cambian todos los, Leonardo, y usted también. Le damos los muy buenos días a todos y a todas. Estamos en vivo para Ciudad Viva, programa de TV Ciudad. Nos acompaña en esta mañana un gran artista rioplatense que va a regalar su música en la mañana. Él nació en Avellaneda, era número 10 de Lanús hace un par de años. Creó la Versuit Bergarabá después de 21 años. Se pasó a la caravana mágica, va a estar en Montevideo el próximo 11 de noviembre. Gustavo Cordera con todos ustedes en la mañana. Ya les canta de esta manera. ¡El aplauso, por favor! Si no te encuentro me voy a morir. Y si estás muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí. Y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando. Y bailando me brotas. No sé quién anda adentro de mí. Sin darme cuenta de poco me fui. Lo que ves es solo una apariencia. Y bailando me brota todo el mundo abajo. Dios es música. 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 Me muero, Gustavo, me muero. Qué lindo, vecina, qué gran momento. La verdad que sí, lo admiro toda la vida. Qué lindo, ¿para dónde iba, vecina? Al notariado. Bueno, le alegró el día, Gustavo, con la música. Qué lindo, muchas gracias, vecina Morea. Buena jornada, buen viernes. Gracias, igualmente. Bien, les agradecemos a todas y a todas. Gracias por recibirnos, de verdad. Que tengan una buena jornada. Les agradecemos, vecina. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Leonardo, grande Leonardo. Y bueno, compañeros, compañeras, a ver. ¿Estamos para ir a pie hasta el estudio que queda acá, me acuerdo? Vamos hasta el estudio, compañero. A ver. Qué locura, güey. No es imposible. La rodilla, Gustavo. Qué momento, qué momento. Mirá, Gustavo, acá tenemos el estudio. La pecera, donde está nuestro compañero, donde está Fito Floritaño, donde te vamos a recibir. Qué linda la energía de la gente, Gustavo, ¿no? Es que a la gente le regalás canciones y sonríe, se llena el espíritu. Nos llenamos todos de energía. Esto es la música, ¿no? Para esto es, para levantar el espíritu. Quería saber qué era el espíritu. Es esto, eso que sucedió ahí. La gente está ahí caída, levanta. Eso es el espíritu. Qué lindo viaje, ¿viste? La vecina, loco, cómo te miró. Que va con un trámite notarial. Nada, generar eso. Cruzamos, ¿qué tan verde, Gustavo? Nos vamos a dirigir hacia la pecera, donde están nuestros compañeros, todos vivos. Un kiosquito de eternidad en lo cotidiano. Eso es el espíritu. Un poco de eternidad es eternidad en lo cotidiano, en el tiempo. Gustavo Cordera, con nosotros estamos llegando. El kiosquito de la esplanada acá presente. Y venimos llegando a la Feria 45 del Libro, donde nuestros compañeros están en los estudios de TV Ciudad, donde volvemos por... Me dicen... Me hacen la señal... Vamos por la vuelta, por la vuelta. Me dicen, Gustavo, tenemos que ingresar por acá, por la vuelta. Aquí vamos a los compañeros. El querido Maxi Pérez, en la producción. Fito Gari, Tania Tavares, Flanifante. ¿Has venido acá, Gustavo, o no? A la pecera, digamos. Los he visto desde afuera. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gran encuentro de Gustavo con nuestros conductores. En la mañana estamos en vivo para Ciudad Viva. Álvaro Fernández en la cámara. Sergio Agustín Cayorda, el asistente. Joaquín, en el sonido. Y aquí llegamos a los estudios. Acá están los compañeros, Gustavo. El aplauso para... PEN, PEN, PEN. Que acaba de llegar. Qué interesante estar hablando a todos los de Pérez Nacional para que ustedes vean que es verdad lo que le estábamos contando. ¡Qué maravilla! ¡Bienvenido JP también! ¡No sos menos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me toca retirarme, ¿no? ¡Tú местos! ¡Bienvenido! 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 Vamos a ir a una tanda, les parece bien.